¡Nudos! Esta noche les tocó enfrentar a lo mejor del talento tapatío en cuestión de los científicos y se llevan hoy la derrota. Buscarían una revancha contra ellos. Así es, creo que nos confiamos un poquito, ¿no? Creo que después de una ausencia larga, ahora regresamos como los campeones. Rezamos más fuertes que nunca. Les dimos batalla. Tuvieron un chispazo, un golpe de suerte. A lo mejor ustedes podrán decir que es lo mejor, pero de aquí nada más. Nosotros, nacional, mundialmente, en la Arena México, Oliseo, estamos demostrando de qué estamos hechos. ¿Por qué somos la pareja campeona de la Arena México y el Consejo Mundial de Lucha Libre? Creo que regresamos más fuertes que nunca. Ahorita tuvieron un golpe de suerte los chavos. Son jóvenes que traen hambre de triunfo. Vienen empujando fuerte. No los de enverito. Son buenos. Pero hoy, hoy fue un chispazo que tuvieron. Y sí, me gustaría una revancha. Nosotros no tienen un campeonato. Nosotros tenemos campeonatos. Para eso son. A mí no me gusta tenerlo guardado en la vitrina. Al contrario, me gusta exponerlo. ¿Y por qué no exponerlo aquí? Coliseinos contra coliseinos. Señor, ustedes son de segunda y tercera generación. ¿Creen que el nombre les ha ayudado o les ha perjudicado a la hora de estar en la lucha libre? Muy tantito. No nos ha ayudado. Al contrario. Creo que todos ustedes, todos los medios, la gente que ha seguido nuestras carreras, han visto que hemos picado mucha piedra. Después de un largo tiempo, ahora ya se nos está dando el valor que nos merecemos. Si nos hubieran ayudado, si nos hubiera ayudado el peso, la fama de nuestra familia, creo que desde cuándo hubiéramos son estrellas. Pero a nosotros nos gusta ficar piedra y venimos desde abajo. Por eso las victorias nos ha dado en la gloria. Porque nosotros sabemos lo que es sufrir, lo que es andar llorando, lo que es estar en arena chicas, grandes, en todos lados. Nos ha tocado sufrir, pero ahorita estamos en la gloria. Gracias a nosotros. Así es. No a nuestra familia. Así es, desde el 2011, 2010, generaciones ya de bastantes años. Y la verdad sí, hemos estado picando piedra, hemos estado entrenando bastante ahí en el Consejo Mundial. Y pues la verdad, gracias a Dios, miren, hoy se nos da la oportunidad de estar en las luchas muy buenas. Somos campeones de parejas y la verdad cualquier reto, venga. Ahorita que mencionan el campeonato, ¿serán dispuestos a descuilar lo que dijo de la jana? Sí, para eso son. Es como ahorita ya lo dije. Nos gustaría un encuentro de coliseínos de la arena coliseínos de la Ciudad de México contra los campeones de aquí. Para que salga chispas y veamos de qué y cuáles salen más campeones. Con esta apertura de luchas de talentos, Tampadillo, Obrano, de la Ciudad de México, coliseínos, pues es una gran oportunidad para todos, de demostrar la gran calidad que tienen. Así es, creo que trajeron al talento de la Ciudad de México. Trajeron a los jóvenes, pero hubieran traído a los experimentados. Porque nosotros tenemos más experiencias en ese tipo de torneos, tenemos más años ya luchando, y creo que si nosotros hubiéramos estado en ese torneo, hubiera sido de la Ciudad de México. Hablando de experiencia, hoy se mostró gran química en el ring y demostraron por qué son campeones. ¿Cómo ha sido su proceso como pareja y en especial como campeones? Así es, la verdad que desde muy jóvenes siempre hemos llevado nuestra cara de la mano, somos grandes amigos, nuestras familias conviven juntos, y la verdad que todo esto yo creo que nos ha llevado a lo grande. Somos la primer pareja de dinastías que tienen los campeonatos de parejas de la arena coliseo, y la verdad nuestras familias son muy importantes, en cada momento, en cada presentación, sabemos que debemos de entregarnos al 100 y poco a poco nos vamos acoplando cada día más para enfrentar a quien guste disfrutar a sus campeonatos. Que salgan galletos. Les agradecemos su tiempo y sus palabras, algo más que quieran agregar para nuestra sesión. Nada, que nos sigan, que vean los encuentros de la dinastía Alvarado Ortiz, que venimos empujando fuerte y vamos por más y por más campeonatos. Y es con todo, menos. Y es con todo. A ver, a ver, a ver, a ver.